La gente va a enseñar al niño como mi vida. La gente viene en la escuela de la vida, en esta escuela o en la escuela, pero nosotros le vamos a enseñar a aprender español... y es que no les lanzan a conocer. En el día, tiene que hablar de Brian Adams. Pero en esa escuela, o en inglés, en el castellano, y Alejandro, y la gente era una poqueta del maestro, refugio y más tan guapalabra cancha oa ser a paca cunqui chepi que hijina de fútbol entonces conan para la risa castellano gallo pira chantany aurip saiki sky y matas que el gasca y wikipedia pica y braya adams en su mamá ya entonces para la risa castellano gallo piso nada más en chiste hola gente como están espero que estén bien doy la bienvenida a aquellos que por primera vez coinciden con este canal también decirles que mi nombre es magui y les hablo desde españa hoy vamos a ver a brian adams es un clásico de los 80 la canción heaven vamos a leer un poquito de su biografía a ver qué nos dice y ya después escuchamos la canción en 1979 adams realizó su primer aporte musical y junto con jim bairns al que había conocido un par de años antes baterista del grupo prince oa prince otro otro icono y con el cual se encontró por casualidad en una tienda de discos realizaron un dueto grabaron un demo y tras varios intentos fallidos de compañías disqueras recibieron bueno eso ya si quieren pueden entrar wikipedia y leerlo todo porque se nos va a ser largo entonces voy a este es de sumen más se los leo y ya después vemos el vídeo brian adams es un cantante guitarista compositor fotógrafo y filántropo canadiense en sus estilos musicales destaca el han rock y el pop rock es más de 30 años de carrera ha vencido más de ha vendido más de 10 100 millones de copias incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo bueno ya saben en los que quieran profundizar pues pueden ir a wikipedia y leerlo todo entonces vamos a ver el vídeo espero no llorar porque este es un clásico ua y y It was only you and me We were young and wild and free Now nothing can take you away from me We've been down that road before But that's over now You keep me coming back for more Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I find it hard to believe We're in heaven Love is all that I need And I found it there in your heart It's too hard to see We're in heaven Oh, once in your life you find someone Who will turn your world around Bring you up when you're feeling down Yeah, nothing can change what you mean to me Oh, there's lots that I can say Just hold me now Cause our love won't lie in the way Baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I find it hard to believe We're in heaven Yeah, nothing can change what you mean to me Who will turn your mind 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 to me Haven también puede ser cielo Si no estoy equivocada Porque refugio y cielo Haven casi lo mismo en inglés Parece una utopía para esta época Este tipo de amor ¿Por qué digo utopía? Es un sueño Un sueño que no se puede hacer realidad Porque hoy en día no sé si ese tipo de amor existe O ya no lo sé No puedo decir exactamente Tampoco puedo estar 100% segura ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos vivir Ese tipo de amor tan puro, tan sincero? Que da todo el uno y el otro a ambos, ¿no? Ustedes ya saben que pienso del amor, ¿no? O no saben El amor es libre El amor es comprensión Comunicación Adaptación Un poco de paciencia ¿Por qué digo libre? No me Quizás Ya están pensando ustedes en esto No, no, no Amor libre es cuando hay confianza Les pongo un ejemplo Pongan dos Dos águilas Una hembra y un macho Que hacen su nido Que hacen su familia Su hogar, todo Atenle de una pata Coge una pata de uno y del otro Y atenle Y échenle a volar Vuela Van a abrir sus alas Van a querer volar Pero no van a poder Volar y abrir sus alas Como lo hacían antes Porque El peso del otro Lo hunde Pero si lo sueltan Vuelan En su espacio Pero van juntos Eso es lo que Es amor en libertad Cuando Cuando una pareja Tiene confianza Le da respeto Le da igualdad Le da todo Ambos Pero si tú vas a esa pareja Y oprimes con celos Con desconfianza Con todo eso Para eso no No tengas ni novia Ni te cases Porque haciendo eso Lo vas a matar Lo vas a sufocar Lo estás agobiando Lo estás encarcelando No le estás dando su espacio Porque antes de conocerte a ti Él tenía su vida social Su vida todo Y tú también Cuando tú te juntes No hagas que Que eso es pierda Porque eso es matarlo Y cuando eso pasa Normalmente muchas personas Dicen Es que estoy cuidando Si una persona Te quiere poner esto Te lo va a poner Hagas lo que hagas Eso no se puede evitar Solamente Si tú has llegado a amar Mucho Imagínate Si has amado mucho A una persona incorrecta Imagínate Si vas a poder llegar A amar A otra persona correcta Y vas a amar mucho más De lo que has amado Entonces ponganse a pensar un poquito Entonces ponganse a pensar un poquito Y si no te has comienes Pero si no te has ganado Pero si no te has ganado No te has ganado Es que no te has ganado No te has ganado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.